Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El convertirse en madre no es fácil en muchas partes del mundo. Hay situaciones en donde de plano se juega en contra de los recién nacidos y de sus mamás. Mañana es Día de las Madres. Sin duda, uno de los hechos más importantes en la vida para muchas mujeres es el de la luz, el de la origen a una nueva vida. Sin embargo, las condiciones para hacerlo no son iguales en el mundo. La organización Save the Children publicó una lista de los mejores lugares en el mundo para ser madre. La lista la lidera Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y los Países Bajos. Se han analizado un total de 176 países y México se coloca en el lugar 49, por debajo de Argentina y Costa Rica, pero por encima de Brasil, por ejemplo. Resulta que de todas las naciones, diversos países africanos presentan altos riesgos de mortandad a la hora de parir o pocas garantías de un desarrollo adecuado. If you're a mom in Finland, you're right at the top of the ranking, you have great education, you've got good chances of income, you've got a really low risk of dying in childbirth and very high chances of your child surviving. If you're in the Democratic Republic of Congo, the toughest place in the world, all of that is reversed. You've got a very high chance of dying in childbirth and very low rates of education for women. So those are the two extremes in the ranking. Save the Children reporta que en la República del Congo existen 30 causas mortales para la madre o el bebé, mientras que en Finlandia la posibilidad de que una muera es de una en 12 mil 200. Lo sorprendente es que Estados Unidos ocupa el lugar 30 de la clasificación, por detrás de países con menos recursos. Incluso en la Unión Americana una niña tiene 10 veces más posibilidades de morir que en Singapur. Sin embargo, a través del tiempo, varios han sido los avances logrados en las condiciones del parto y para el desarrollo del bebé. Histórico progreso ha sido hecho. Desde 1990, la mortalidad de childbirth global ha caído por 40%. Eso es un saludo extraordinario, pero hay un número de desafíos clave que restan. En muchas partes del mundo existe un rezago a la hora de garantizar un alumbramiento en buenas condiciones, ya que se llegan a registrar la muerte de hasta un millón de recién nacidos al año, cifra que refleja un reto para la humanidad. Cadena 3 Noticias, Oscar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.